Música 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 ¡Oye tú! A gUNDA ¡H visible al nada! ¿Dónde fue? 嘲 rangu Nicholas íbete a loslessly ¡ parameter!! ¡Qué rico! ¿Dónde están los hinchas del Bolívar? Oye, ¿dónde están los hinchas del Tigre? ¡Levanten la mano a los estronquistas! ¡Uno, dos, tres! Todos los que han levantado la mano, ¡fuera! Porque son pocos. No mentiras. Para ustedes queridos amigos, saludos a los demás. Quiero agradecer a nuestros queridos compadres, ¡Muchísimas gracias por el espacio hermanos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, compañeros! ¡Muchas gracias a la agrupación, mi hijo! ¡A los señores pasantes! ¡A nuestros compadres, mi hija! ¡Gracias! ¡Gracias!